Ya está, grabando, probando 1, 2, 3, 1, 2, 3 Seguimos con raqueta Vamos a ver, esta la conocéis, ¿no? Bueno, pues esta, el truco está en que Vamos a explicarlo Está en la largura Es lo que pasa Hoy tenemos más público Voy a hacer aquí Los dos joses Y ahí el máquina de la bici ¡Carlos, saluda! Bueno A lo que voy ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver Pues el largo Que una es más larga Y las otras dos Se ven ahí Bueno, necesito tu ayuda Porque esto es un poco lío No, pero así no, porque aquí no ha sido jodido Así Entonces, vamos a explicar ¿Qué es lo que pasa? Esta es 68,5 y esto debe ser 69, 69,5 Yo creo que es 68, 69 Entonces, vamos a ver Entonces, vamos a ver Hasta dónde llega Fijaros Que hasta dónde llega esto O sea, en esta llega aquí En esta llega ahí Y en esta llega ahí Se ve, ¿no? En la cámara ¿Verdad, José? Puedes hablar Si no puedes hablar Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú pones el dedo aquí Bueno, dices No, es que esto es equilibrado Bueno, pero el dedo coincide Que el dedo es aquí Y el dedo No coincidiría ahí El dedo coincidiría por aquí A lo que yo voy Es que esta tiene mucha palanca O sea, mucho Mucha distancia ¿Lo ves? Porque se nota Se nota, ¿no? Entonces, gana todo esto ¿Qué pasa? Que de ancho Más o menos es lo mismo Que una parada de 100 Esta es una 102 Fíjate Que esta más o menos Es a la par Entonces, lo bueno de esta raqueta Que no es más ancha casi Que una pala 100 Y donde empieza a sobresalir Es por aquí abajo ¿Qué es lo que pasa? Que si ponemos el centro de equilibrio Donde más o menos La pala es equilibrada Más o menos ahí Coincide en el principio De la primera cuerda Entonces, las raquetas Que son cabezonas Para que sean equilibradas Pues... Es a partir de por aquí Porque pesa mucho por ahí arriba Pero esta Más o menos Aquí Está equilibrada Aquí obviamente no Pero es por la razón Que he dicho Que esto baja mucho Entonces, el equilibrio Sería más o menos así Al ser equilibrada Pues se puede girar muy bien Y ahora lo vamos a ver Vamos a ver qué tal Gira de poder Bueno, vamos a ver De ancho de perfil Pues más o menos El ancho de perfil Decide que es bastante Pues más o menos Igual que la 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 Drosshop La va a volar También es igual de De ancha Pero es más fina Y esta Es gordita también Pero esta es más ovalada Más gorda Entonces, ¿qué pasa? Que esta va a tener más potencia Porque también es igual de ancha Pero es un poquito más ancha Todavía Pero eso habría que tener Una máquina Y tal Y luego por aquí Es bastante fina Porque esto es importante Que sea por aquí fino Porque si tú vas a sacar una bola Pues si esto es muy fino Pues aunque le des Con la raqueta un poco oblicua O recta O lo que sea No le das con el marco Entonces la sacas de la pared Con más facilidad Bueno, ya está todo explico Vamos a ver Que tal es la práctica Recordad que le tienes puesto a José Es ahí 18 kilómetros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ponemos El grande Pero ya veis Cuando se tira Si tienes que tirar de muñeca Y a su vez Acercar la punta De la raqueta Para hacer lo que ves Tiene un olor de garganta Mi cámara Entonces no puedo hablar Aquí Aquí se coge Para que se vea Si sale o no Cordaje 18 kilos Y el cordaje es un cordaje Normal y corriente ¿No? Uff 1.35 1.35 Lo normal de toda la vida Pero vamos Que se ve que ¿Ves? Se ve que Se ve que Voy a sacar lo de 4 En teoría Tiene que llegar a rebote ¿Ves? No llega a rebote Bueno, llega por un poco A ver si sale Se nota ¿No? Vamos a acabar A ver si es más que le desfile Pero ya Ya ves Que No vamos a probarla En la chapa La puntería De momento creo que Si Lo he visto que Más fina Con la chapa Y luego De manera Coche de algo Que hago de Mare później la movida A Fue de También Entonces Este es una pala que pone aquí 710. Esta pala debería de manejarse peor, pero como ya hemos dicho que la potencia está, que es muy larga y muy estrecha, entonces se consigue un equilibrado bastante bueno y un muñequeo y una potencia bastante buena. Junto con el ancho de perfil que hace que no notes la pelota, porque claro, aunque pesa 250 gramos, esto es un tarugo. Y luego por aquí bastante finita y tal. O sea, es una raqueta bastante buena y un pelín más larga, 69. Ahí se va a la chapa. Bueno, y esto es todo, amigos. José, un saludo. No quieres saludar a José, la gente quiere vídeos de él, pero parece ser que no quieres vídeos, ¿no? Bueno, pues nada, otra ocasión. Y despedimos a la cámara. Hasta luego, José. Hasta luego. Que también se llama José. Bueno, señores, y esto es todo, amigos.